Buenas noches familia de la Alcaldía Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México. Los saludo a Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Quiero hablarles del tema La Polar, el restaurante La Polar, en donde hace unos meses murió un comensal y por esa razón fue clausurado. Quiero decirles que lamentablemente el Tribunal de Justicia Administrativa del Gobierno de la Ciudad de México autorizó nuevamente a los dueños del establecimiento La Polar a que fuera abierto este negocio, pese a la muerte de un comensal. Quiero decirles que somos respetuosos de lo que dictó un juez. El día de hoy abrieron nuevamente el restaurante La Polar. Esto también a petición del hijo, del difunto, del que murió La Polar. Él está de acuerdo con los dueños y con las mismas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para que este establecimiento volviera a abrir sus puertas. Sin embargo, el día de hoy, el Gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc acudió al establecimiento a realizar una nueva verificación. No cuentan con el programa de protección civil y, de la misma forma, incumplen con otras reglas jurídicas. Quiero decirles a todos los que habitan en esta hermosa Ciudad de México que me gustaría que de la forma que yo actúo, actuaran los que trabajan en el Gobierno de la Ciudad de México. El peor problema de este país, de esta ciudad, es la impunidad. Es el ser relajados con las normas. Es el no tener orden. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Yo voy a seguir haciendo lo correcto. El día de hoy, insisto, se abrió La Polar por la instrucción de un juez. Por la instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Gobierno de la Ciudad de México. Y nuevamente, lo clausuré por no contar con las disposiciones jurídicas aplicables. Muchísimas gracias y buena noche. ¡Suscríbete al canal!